Oh, my Wow, looks nice, mira que beautiful Oye, ¿por qué está así esto? No me lo pongas muy acá, hombre Pues no se mira ¿Qué tanto trae el cable? It's barely 39 minutes, seconds Instrucciones Vamos a ver Órale, mira Mira Se abre Mande En el baño está una cosa Pin allá del plástico En el baño, me traes por favor Pin, plástico Allá dentro del baño está Nos bañamos